La verdad que muy contento de poder llegar otra vez al club al cual soy hincha y una felicidad enorme de poder ponerme otra vez esta camiseta. Hace mucho tiempo tenía ganas de volver y se estaban haciendo un poco largos los trámites pero al final se pudo dar y lo importante es que estoy acá, estoy con muchísimas ganas, mucha felicidad y con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros. Uno siempre trata de mirar el efecto que le dan en las redes o en la calle, y la verdad que para uno es muy lindo, pero bueno, como siempre digo, tratar de hacer lo mejor para el club, dar lo mejor adentro de la cancha, que al final es donde te lo agradecen. Siempre lo sigo, la verdad que me fui y siempre lo sigo. Sí, he hablado con el técnico, con toda la gente del club, con Pablo, con Nacho y con Ariel, la verdad que muy bien, con el Piri, así que nada, con ganas de ponerme ya la ropa para entrenar y estar a las órdenes de Mauricio. La verdad que vengo con otra edad, un poco más maduro, con mucha experiencia querida de haber jugado fuera, pero bueno, también creo que me voy a nutrir de muchos jóvenes y bueno, también es bueno ayudarnos entre todos para llevar a Ñuvel a lo que se merece, estar ahí arriba y tratar de ganar los máximos partidos posibles. Agradecerles por todo el cariño y bueno, espero que todos juntos tiramos para adelante, que al final de cuentas, cuando la hinchada y el equipo son uno, creo que todo sale mejor y vamos a hacer las cosas bien para que así suceda.